A lo largo de 20 años, esta clínica ha logrado estrechar sus vínculos y relaciones con las organizaciones de la zona. Desde su fundación hasta el año 2021, se ofrecieron cerca de 600.000 servicios de salud. Otro beneficio de esta remodelación, además de los espacios más amplios, es la construcción de rampas. El momento es propicio para reconocer los aportes de una mujer que desde los inicios de esta clínica ha sido un estandarte para el personal. El día de hoy resulta para mí muy emotivo, pues constituye un gran honor recibir este reconocimiento gracias de todo corazón.